Soy tan feliz que no me caben las sonrisas en mis mejillas Consciente estoy que lo nuestro no puede ser y que lo tengo que esconder De todos dicen por ahí que es un pecado y que yo no debo quererte Que ya eres de alguien más y que a futuro me podría traer mala suerte No me importa ya, no me importa ya, si yo te amo y te amaré Aunque sea mi muerte, aunque la mala suerte me persiga Que sea mi corazón, que sea mi corazón el que decida Y te amaré contra la corriente que importa que la gente me refiera Que ya eres de alguien más, que ya eres de alguien más Que al fin y al cabo no te quita nada lo que yo te quiera Soy tan feliz que aunque en silencio se escuchen mis carcacadas Que ya te deje en paz, que no me insistan yo no te dejo por nada Porque te quiero, porque te amo y porque muy a tu manera Sé que me amas y te amaré Aunque sea mi muerte, aunque la mala suerte me persiga Que sea mi corazón, que sea mi corazón el que decida Y te amaré contra la corriente que importa que la gente me refiera Que ya eres de alguien más, que ya eres de alguien más Que al fin y al cabo no te quita nada lo que yo te quiera Que ya eres de alguien más, que ya eres de alguien más